¿Esto cómo se llama, Julio? Fácil es ser Ok Dos You know Fácil es ser Lo difícil es Enseñar a ser un ser Fácil es ser Lo difícil es Enseñar a ser un ser Yo mirando desde abajo hacia arriba Agachando la cabeza porque no tengo alternativa Trabajando de noche y de día Para alimentar a toda mi familia Mirando desde abajo hacia arriba Agachando la cabeza porque no tengo alternativa Trabajando de noche y de día Para alimentar a toda mi familia Yo nunca tuve nada Tú lo tuviste todo Niño pobre vago fue mi primer apodo Luchando con la vida Con fuerza y esperanza Tanto que uno lucha Que al final igual se cansa Realidad de poblaciones El frío de una pistola Apunta a mi cabeza Tú no sabes nada Pues mi vida no te interesa Nunca voy en tu casa Faltará pan en la mesa Pues la vida de aquí Es así que gran sorpresa Y tú no sabes nada De la vida Su existencia Mi rostro pisonomía Mi cara faz mi apariencia Están mezclados con agua Y aceite de violencia Nunca vas a perder un amigo Llorarás en su carencia amargura De no poder volverlo a ver De no poder hacer nada por él Sentir que él se fue Fue Sentir que él se fue Fue De una forma y cosa Ya no hay nada que hacer Soy usar No está en tu vocabulario Es la diferencia entre mi población Y mi barrio Tú nunca he visto Como salta la sangre Que cruce tu gente Jamás pasaron hambre Fácil es ser Lo difícil es Enseñar a ser un ser A ser un ser, men Fácil es ser Lo difícil es Enseñar a ser un ser Y tú Esto es fácil es ser Y lo difícil es ser una persona Come on up Yo mirando desde abajo hacia arriba Agachando la cabeza Porque no tengo alternativa Trabajando de noche y de día Para alimentar a toda mi familia Yo mirando desde abajo hacia arriba Agachando la cabeza Porque no tengo alternativa Trabajando de noche y de día Para alimentar a toda mi familia Aquí chileno, mi guacho Esto es dedicado para toda la gente De las poblaciones Aquello que se levanta temprano Para llegar tarde a la casa Basta de vulnerar los derechos De las pobladoras, hermano Basta de vulnerar las poblaciones Porque aquí no son poblaciones vulnerables Son poblaciones vulneradas, hermano Enseñar a ser A ser un ser Fosiles o difíciles Enseñar a ser un ser El frío de una pistola Apunta a mi cabeza Tú no sabes nada Pues mi vida no te interesa El frío de una pistola Apunta a mi cabeza Tú no sabes nada Pues mi vida no te interesa El frío de una pistola Apunta a mi cabeza Tú no sabes nada Pues mi vida no te interesa El frío de una pistola Apunta a mi cabeza Tú no sabes nada Pues mi vida no te interesa El frío de una pistola Apunta a mi cabeza Tú no sabes nada Pues mi vida no te interesa Y ya está ¿Ustedes partiste tú con Blady primero? Sí, primero partimos con Blady y Mr. McFlow que es uno de los primeros que empezó con nosotros que se fue a Canadá allá trabajando y todo y de ahí llegó DJ Coque DJ Coque que también fue DJ de Pueblo de la Araña a mí mismo hace 15 años entre todos los chiquillos bueno, Coque llegó después llegó también Manu con el Leo el hermano que está afuera y después el último se incorporó nuestro amigo Dan no, ahora el último es Felipe otro guitarrista es media banda bueno, los estilos finalmente confluyen en qué estilo de música hip hop en realidad es como la base es la base del hip hop porque nosotros empezamos con el Blari creando, haciendo las letras teníamos que hacerlo todo entonces cuando llegan los chiquillos nosotros no hace el trabajo más fácil nosotros llegamos más que nada como a aportar lo que a los chiquillos aquí chilenos musicalmente pero en base todo al hip hop porque igual hay gente que por ejemplo de repente vamos a tocar las rockeras que nos invitan igual por ejemplo esa que tenemos y la verdad es que nos pusieron metal metal pero somos banda hip hop si somos una banda que en realidad no tiene nada establecido chicos acá el tema de la escena Puente Alto la solidaridad que trae entre las bandas y los espacios que a veces son cerrados y que finalmente en Puente Alto también los espacios se los está tomando la propia comunidad parte de la misma gente de los lugares de los locales privados que también están dando espacios los artistas ¿cierto? ¿qué ves tú con respecto a eso? ¿cómo se ha ido dando la mano? mira, ahora que tenemos una banda ya con instrumentos y todo el asunto hemos dado cuenta que hay hartos grupos que son solidarios que les gusta compartir escenarios que se buscan sus espacios se crean sus tocatas y se comparte caletas y sabés que venía te he hecho venir en el colectivo hablando con el caballero porque lo hicimos amigos como todos viajando juntos y era como mi abuelo así él pertenece a un grupo también ¿ah sí? los ramblers los ramblers creo que eran mundial del 62 y todo eso así que pertenece a un grupo y me decía que si nosotros organizamos algo ellos bailan cueca que lo invitáramos que seamos solitarios y justamente eso con las bandas Puente Alto se está creando una normalidad super rica y los locales que hay ahí ya están abriendo de puerta a las bandas ya se están preocupando de darle un sonido y un espacio decente para que nosotros podamos expresar lo que sentimos y van a darle un mensaje también que en Puente Alto hay muchas bandas buenas que se están perdiendo porque no hay apoyo entonces le pedimos le pedimos a la gente que coordina la cultura en Puente Alto que vea más allá de lo que le ofrece que hay mucho más allá y que hay mucho mucho talento en las poblaciones periféricas de Puente Alto que pueden dejar disculpando la expresión la cagada en cualquier escenario de Chile así es que el pueblo se puede tener que el pueblo que el pueblo es muy bueno que la gente es muy bueno y que la gente lo que nos da